El día que Garena baneó temporalmente a varios influencers y creadores de contenido de Free Fire Era el 20 de julio del 2019 cuando Garena decidió meter un evento donde por 25 diamantes podías obtener 99, 999 y 9999 diamantes Este evento había salido en otras regiones donde los jugadores nada más sacaban una vez el premio mayor y ya no seguían girando Pero Garena no contaba que en Latinoamérica o en la región de Latinoamérica los jugadores y los creadores de contenido saldrían más vivos que la propia empresa de Garena Ya que los creadores de contenido de Latinoamérica siguieron girando este evento, algunos lograron recoger 250 mil diamantes Y el más conocido fue Mr.Steven que logró obtener un millón de diamantes Hasta Mr.Steven subió un video agradeciendo y prácticamente cromándose la Garena hasta que el boom sucedió A los dos días sus cuentas habían sido desactivadas y los creadores de contenido no podían acceder a su cuenta Entre ellos estaba Donato, estaba Yair, estaba Whatsapp que más allá se retiró y estaba Mr.Steven A los días le volvieron a regresar las cuentas a Mr.Steven después de tener un millón de diamantes Su cuenta quedó con nada más y nada menos que 13 mil diamantes Eran 12 mil y medio pero vamos a poner que eran 13 mil Algunos otros creadores de contenido también aprovecharon a sacar muchos diamantes y empezaron a gastar los diamantes que tenían Porque esto no fue de una que los cerraron a todos sino de que poco a poco sus cuentas iban siendo desactivadas Para poder limpiar los diamantes y dejarle un número de diamantes menos a los que ellos tenían Yo le intenté girar al evento pero a mi no me tocó nada bueno así de que no le seguí girando Pero dime tú participaste o recuerdas este evento o al menos obtuviste algunos diamantes de este evento y le pudiste sacar provecho Comenta